Jacinto Eduardo B, de 81 años, fue encontrado por la persona que cada mañana llega hasta su departamento para colaborar con la limpieza. Fuentes oficiales detallaron que su cuerpo se encontraba al interior del baño, tenía las manos amarradas y se había logrado apreciar una herida de puñal a la altura del tórax. No sé, anoche estaba bien el señor ahí, estaba entrando, estaba bien, pero el señor ahora de mañana dicen que lo han dejado bien amanteado, amarrado y ya cuando han subido que lo han visto que ha estado muerto. Para todos resulta un misterio su trágico deceso, pero las primeras indagaciones apuntan a un crimen motivado en el robo, ya que varias de sus pertenencias no se encontraban en el departamento. Oh, la puerta siempre la cierran, siempre la puerta está cerrada, en el día que se la dejan así abierta. Pese a que no hubo declaraciones a la prensa, los miembros de la policía consideran que este crimen fue cometido durante la madrugada. Sin embargo, esta hipótesis contrasta con la versión de algunos vecinos, quienes aseguran que lo vieron a primeras horas de la mañana. La mujer que encontró su cuerpo fue trasladada hasta la fiscalía a fin de dar inicio a las investigaciones. Jacinto, a sus 81 años, fue recordado con cariño por algunos de sus allegados, quienes detallaron que la víctima se desempeñó durante muchos años como docente en un colegio nacional. Informó José Morales.